Hola que tal soy Ángel Hispano y a continuación les voy a hablar un poco de la temporada 28 sobre todo de el altar de los ritos lo cual es lo novedoso de esta temporada y rápidamente les voy a hablar sobre lo que trae la temporada como pueden ver aquí tenemos el marco de retrato que te lo dan al terminar la travesía de la temporada y una mascota nueva este que si está está bonita ahorita la voy a mostrar más a fondo para que la aprecien mejor ok si esta se ve bien detalles de la conquista que vendrían a ser prácticamente tienen que hacer 3 de 5 la primera que es la velocidad demoníaca tiene una fisura en tormento x 100 minutos fácil perdón el siguiente es gemificador serial mejora 3 gemas legendarias al nivel 75 también es fácil modo jefe termina mata los siguientes jefes en tormento x en 20 minutos ok ya hice un vídeo al respecto en mi canal inclusive hice la versión de este de aquí un mundo de distancia con el negro mante es fácil la siguiente es la maldición posiblemente esta no la hagan ya que tienes que matar 350 monstruos no es que sea difícil no utilizando un cofre maldito no es que sea difícil pero posiblemente sea un poquito para muchos difícil de hacerlo pero no no es necesario y el último es el año años de guerra alcanza en el 55 de fisura superior con seis conjuntos aquí están cualquiera de los tres seis conjuntos puede ser es fácil pero requiere tiempo para mí esta temporada está fácil honestamente esto de aquí las conquistas este ya y cada vez que utilices que pasas un capítulo de una travesía de temporada un capítulo de la travesía te van a dar un conjunto en el caso del guerrero divino te van a dar la hígida de valor en el caso del negro mante la mascarada del carnaval ardiente que por suerte por fin la arreglaron porque era el peor conjunto de este personaje el siguiente para el cazador de demonios es el equipo de las tierras temibles el siguiente es la horda de los 90 salvajes para el bárbaro el siguiente es el velo del tifaón para el arcanista el ropajes de mundunugu para el santero y por último los patrones de justicia para el monje ahí está prácticamente es eso no les quiero hablar mucho de la temporada porque prácticamente es una temporada fácil y sencilla como las buenas maría de los demás las conquistas sobre todo son fáciles para mí ahí tenemos la mascota como pueden ver a mí sí me gusta está bien a mí sí me gusta pero yo hubiera preferido que éste nos den más cosas si esta es la última temporada no lo sé por qué diablo 4 sale en junio la verdad que me está decepcionando un poco lo nuevo de aquí en el cubo de canaí es esta receta que se llama mejorar objetos legendarios con esta receta ustedes pueden hacer que un objeto legendario se convierta en objeto primal rápidamente te van a pedir materiales 100 cenizas primordiales la cual las obtienes al destruir un objeto primal como que hay un poco de de paradoja y no como que no sé para tratar un objeto primal tienes que destruir un objeto primal lo que bueno este este objeto primal lo voy a mostrar rápido aquí por ejemplo lo hice con estas botas se pone de color rojo lamentablemente solamente puedes tener uno de estos puestos en tu equipamiento no puedes tener dos al mismo tiempo solamente uno no te da nada extraordinario extra solamente se pone un objeto primal pero completamente rojo nada más nada más éste porque no lo pusieron de color blanco como los objetos identificados de la temporada anterior la 27 no sé ya es gracioso porque los objetos identificados toditos desaparecieron al comenzar esta temporada no así que para resta y mucho a por cierto estas salas también te la dan las alas de cómo se llama del tempo del tiempo bueno estas alas también te las van a dar es que no las tienes aquí te la van a dar rápido mientras haces la travesía pero bueno voy a entrar con un personaje rápido y hablar sobre el altar de ritos lo cual es lo nuevo de la temporada pero para mí una vez más lo repito no me ha gustado mucho solamente son este bafs incremento de daño este son este reducción de daño cosillas así no es la gran cosa realmente para mí no sé si diablo 4 va a tener algo parecido esto pero bueno voy a hablar un poquito de todos estos niveles cada vez que subas este en estos niveles a estos poderes te van a pedir materiales cosillas que ya no es difícil subirlo pero ya bueno la verdad no es muy necesario inclusive tenerlo porque de ella el juego de por sí no es tan difícil también jugarlo el primero que tenemos aquí dice portal dice la duración de del temporizador de rachas mortales y las bonificaciones de las recompensas se duplican con él de esta manera ustedes pueden tener más tiempo para hacer un combo no cuando mates muchas criaturas y tenemos la bonificación al terminar ese combo doble no el siguiente es el espejo que dice las charcas del reflejo duran toda la temporada y no se le eliminan cuando mueres quiere decir que puedes escoger esas las charcas de reflejo son las de experiencia no el color amarillo claro esas son y éste ya te van a durar siempre bueno está bien está bien siguiente es los objetos no tienen requisitos de nivel eso quiere decir que cualquier objeto legendario va a ser nivel 1 ok sin necesidad de utilizar el cubo de canal para bajarle el nivel así que puedes utilizar cualquier nivel objeto del nivel 70 con el nivel 1 pero yo digo para que es igual ya eres nivel 70 no no sé supongo que para un personaje nuevo ok bueno el siguiente es sellado que dice más 200 de daño no está mal siguiente es más 25 de reducción de daño de proyectiles bueno porque le atacan de lejos los enemigos reduce 25 por ciento bueno el siguiente es más 25 de velocidad de movimiento esto obviamente se hace fácil con el paragón pero con esto vas a tener 25 puntos libres para utilizar en otra cosa en tu paragón el siguiente es el aumenta el daño contra él y te es un 15 por ciento eso sí está bien porque los agentes siempre son un dolor de cabeza así que cualquier daño extra se aprecia el siguiente es al recoger globos de vida obtienes una protección del 5% de tu vida máxima 5 por sí ok de tu vida máxima durante 7 segundos máximo de 5 acumulaciones en total que sería entonces 25% de tu vida máxima no está mal no está mal no está mal considerando que si tienes mucha vida pues un 25% de ella va a ser tu protección bueno protección extra se aprecia el siguiente dice más 25% de reducción de daño de melee o sea los enemigos que se acercan a ti a meterte puñetes patadas puedes reducir el daño 25% que bueno también está bien supongo no el siguiente es aumento un 10% tu mayor bonificación de daño de habilidades elementales 10% usualmente se tiene 20% en el amuleto y 20% en el brazalete más esto sería 10 sería 50% no digo está bien también supongo bueno aumenta el daño contra élite es un 20% ok ya tenemos aquí un 15 más 20 serían 35% muy bien más daño contra los élites aquí dice más 20 por ciento de daño ok también muy bien esto más daño 20 por ciento el siguiente dice duplica los alientos de la muerte conseguidos aunque aliento de la muerte son fáciles de obtener pero aquí lo duplicó bueno el siguiente los golpes críticos otorgan recursos dice te da maná 15 puntos esencia odio espíritu e ira 5 puntos y poder arcano y furia 3 puntos esto es como tener un seguidor contigo no que también te aumenta esto este pasivamente pero bueno ahí está el siguiente es el duplica los alijos de emisiones que se obtienen al completar misiones esto es lo que yo siempre pide pedía antes que debería siempre estar vigente en todas las en todas las temporadas es tener doble recompensa de alijo claro porque es que los materiales del alijo se gastan muy rápido y al tener doble pues esto me va a servir para reforjar más rápido los objetos pero bueno aquí por fin pensaron un poquito pensaron digo no el siguiente es los orbes de progreso de las fisuras nefalen y superiores se recogen automáticamente dentro de un radio de 60 y bueno como que si eso importará realmente porque siempre uno los coge ya supongo que para ahorrar un poquito de tiempo para no estar yendo hasta recoger la orbe y ya bueno no es la gran cosa siguiente reduce el daño recibido de los élites o 25% muy bien para no morir tan rápido contra los élites que te hacen mucho daño ya prácticamente son como le dije son un incremento de daño reducción de daño cosillas así el siguiente es más 30 por ciento de año más más daño muy bien en total cuánto sería tendríamos aquí cuál era el otro con estas 20 30 50 por ciento siguiente es obtienes inmunidad a los efectos de control de multitudes muy bien esto sí que está interesante porque siempre te ponen ahí te dejan quieto te ponen este congelado de todas esas cosas y con esto ya no vas a sufrir con de esas cosas este de esos efectos el siguiente es puedes desplazarte libremente eso quiere decir que puedes pasar paredes como las botas ilusión ilusorias que te da esa habilidad muy bien muy bien siguiente es duplica la probabilidad de encontrar un objeto legendario comprado a cada lado que hay aquí una pregunta cuánto es el porcentaje que uno tiene para obtener un objeto a legendario con cada la no se sabe no se sabe hay objetos que son difíciles de obtener pero no se sabe por ejemplo tengo un 15 por ciento de 10 veces que les compro 1 o de repente un 10 por ciento una me sale y con esto que yo tendría 20 por ciento bueno no se sabe el porcentaje sería bueno que me digan cuál es el porcentaje de cada la no bueno siguiente es aumenta un 15 por ciento tu probabilidad de esquivar aunque estamos este teniendo un poquito más de prioridad para que no te den que no te caiga un daño muy fuerte y puedes esquivarlo el siguiente es las mascotas recogen y desguazan objetos comunes mágicos y raros de esa manera pues ya no vas a ir mucho al herrero y bueno vas a tener todos los materiales más rápido te vas a ahorrar unos cuantos segundillos siguiente es aumenta un 50% el daño infligido a los jefes ok aumenta un 50% es bastante es bastante eso quiere decir que van a caer muy rápido los jefes este sí es bastante los grupos de élites sueltan un orbe de progreso adicional ok estas orbes las obviamente de progreso en las fisuras las moradas vas a tener una extra por lo tanto vas a acabar las fisuras superiores más rápido el siguiente es las mascotas recogen aliento de la muerte o bueno esto también ya si está bien al salito de la muerte ya que se necesita para el cubre canal y reforjar y todo eso bueno por último estas tres últimas que creo que son las mejores porque cada vez que utilices una poción de vida acá dice hace desaparecer uno de tres círculos rúnicos en el suelo que otorga un aumento de daño una mayor reducción de la recuperación eso está muy buena se me interesa o una mayor reducción del costo de recursos la recuperación de la recuperación y de recursos me interesa este ya cada vez que bebas una posición de vida ok el siguiente que también puedes obtener es cuando bebes una posición de vida todos los enemigos en un rayo de 25 yardas infligen un 25 por ciento menos de daño y por último este que es cuando bebas cuando bebes una posición de vida obtienes un objeto de 36 sagrario o de pilón de poder dimensionar aleatorio y cosa o sea que con esto puedo obtener este un pilón por ejemplo el de conduit el de los rayos o el de hacer más daño inclusive al azar puedo tener doble o triple e inclusive wow está muy bien por lo tanto una vez más lo repito todo esto que está aquí va a hacer que tu personaje haga más daño y recibas menos daño lo único visual realmente que ha cambiado aquí me parece que es esto de aquí eso de los tres círculos rúnicos pero nada más este por lo demás yo no sé si esto ya para cerrar con el vídeo yo no sé si esto se va a implementar en diablo 4 pero este es de ser así no sé no es que esté mal pero en este juego no me gusta mucho yo hubiera preferido lo que hicieron en temporadas anteriores que aumenta por ejemplo inclusive con los poderes identificados que es un vídeo bien largo no mostrando cosas nuevas poderes nuevos visuales y cosas nuevas hubiera gustado que traigan por lo menos uno de ellos por personaje por lo menos no o inclusive las temporadas anteriores que habían otras cosas pero bueno ya quedó ahí y este de aquí es el último pero me voy a leer este de aquí que dice cuando obtienes un objeto primal recibes un segundo objeto primal al azar ok este yo de por sí los objetos primal los objetos primal yo los obtengo del cubo de canales reforjando por lo tanto solamente esto me va a servir cuando hago una fisura o la encuentre por el suelo verdad bueno y antes que se me olvide si es que no es no sé si se hace ahorita porque obviamente no lo he hecho todo como pueden ver pero si es que lo haces empecé supongo que aquí es lo mismo te van a dar estas alas que tengo ahorita en estas salas no es la gran cosa yo estoy seguro que todo el mundo la tiene pero la que no la tiene pues son unas alas y se ve muy bien pero esto recompensa al final supongo que te la dan no pero igual si no es no importa porque todo el mundo la tiene ok eso es todo con el vídeo nos vemos y si esto es la última temporada pues bueno aquí pues terminará de diablo 3 ok nos vemos el hispano y chao chao